bueno mis amigos vamos a salir de acá de lo que es el el puerto de la libertad vamos para la playa el tunco vamos a ir a ver si vamos a ver si pasamos porque acá está algo congestionada la cosa así es que vamos a ver si pasamos como ven algo congestionado acá pero nosotros vamos a seguir mis amigos compartiéndole más de acá de la playa de las playas de acá de el salvador acá vamos en la carretera vamos saliendo de lo que es acá la playa de la libertad y vamos para la playa el tunco para compartirles a ustedes mi amigos este este bonito vídeo este bonito recorrido desde acá desde la playa la libertad hasta la playa el tunco hay ocho kilómetros mi amigo ocho kilómetros hay desde aquí hasta la playa el tunco miren acá hay un río miren allá están lavando a desembocar ahí a al mar así es que aquí vamos espero mis amigos que estos vídeos me los compartan y me dejen comentarios y aquí vamos con todos los Paua'a vamos a ir a conocer la playa el tunco ahora ya que andamos acá mi amigo me las quiero mostrar aquí andaba cargador este voladito pensé que cargaba y no carga jajaja la verdad es que no carga ya casi no mando batería del teléfono y de las cámaras ya casi no mando batería del teléfono y de las cámaras y es que vamos a ver si las podemos o la playa Conchalillo estaba ahí miren mi amigo la playa Conchalillo estaba ahí miren mi amigo la playa el tunco abierto al público dice allí el centro recreativo salida santa tecla dice allí miren como ven nosotros vamos para la calle el tunco allá es para irse para santa tecla el tren aquí mis amigos mostrándoles en este recorrido vamos a llegar desde la playa La Libertad hasta la playa El Tumbo playa El Copal, miren por eso es que hay bastantes copos acá playa El Copal wow, que bonito, que bonito que bonito, que bonito Allí había otro, perdí otra playa, pero estaba cubierto acá mis amigos, desde Chalatenango, dos horas y media en moto dos horas y media hicimos, hasta acá lo que era la playa La Libertad ahora vamos para lo que es la playa El Tumbo vamos a mostrarles un poco a los perros de lo que es la playa El Tumbo estamos confiando en que no se venga la lluvia que no llueva bien bonita la gente, la gente de dólares acá hay bastantes cargersos, como tienen ustedes de la playa bien la gente de dólares acá vacantes y el Playa El Majahual, miren, por ahi en la playa El Majahual, por ahi se entra, muy clara Playa El Majahual, por ahi se entra, aqui se va para la playa El Majahual, veni, ahi veni Ya veni todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sur City, Playa El Tunco. Sur City, Playa El Tunco. Qué bonito. Bueno, acá creo que hay que pagar, no sé decir un dólar, algo así creo que hay que pagar. Hola. ¿Qué tal amigo? Sí. ¿Cuánto hay que pagar? Un dólar. Un dólar. Ande el dólar. Ahorita mi amigo, ahorita. No hay problema. ¿Y cómo está la playa ahora? Está un poquito sucia por el... Sí. Ah, bueno. Todo tranquilo. Allá adentro hay parqueo, ¿verdad? Sí, hay parqueo. Si gusta, está el mundo, mano derecha. Ah, bueno. Bueno, gracias amigos. Gracias, bendiciones. Bueno, vamos a seguirles mostrando más, mis amigos. Acá llegamos a lo que es la playa El Tunco. Les quería mostrar esta playa El Tunco. Miren. Nosotros somos Motoaventura El Salvador y hemos llegado hasta acá a lo que es la playa El Tunco. Les vamos a compartir unos bonitos videos. Ah, y también acá, decirles, mis amigos, aquí es famoso para todos los que vienen a surfear. Acá lo que es las olas. Acá vienen bastantes extranjeros acá a lo que es esta playa. Porque esta playa, mis amigos, es bien famosa. Con grandes olas. Grandes olas para poder venir a hacer el surf. Para surfear. Acá también, si no tienen, pues no traen la tabla, la pueden rentar acá. Como ven, yo creo que ahí van unos amigos extranjeros. Vamos a ver, vamos a ver si buscamos, acá hay parqueo, pero nosotros vamos a ir a parquear más adelante. Vamos adelante porque... Todavía estamos algo retirados. Queremos irles a mostrar, mis amigos, lo que es este... Lo que es la piedra. La piedra, la piedra que supuestamente por eso es que le dicen acá playa El Tunco. Porque dicen que esa piedra está un tunco patas arriba ahí que parece tunco patas arriba. La verdad no sé, no sé si es verdad, no sé qué, pero nosotros les vamos a mostrar si es verdad o es mentira. Así es que aquí andamos, mis amigos. Aquí andamos ya entrando a lo que es la playa El Tunco. Venimos mostrándoles este bonito recorrido. Pues como ven, hay bastantes turistas que han venido acá a pasear. Como les dije, acá es bien famoso por eso mismo, porque vienen bastantes turistas a surfear las aguas de acá. De acá de... De esta linda playa de acá del Tunco. Vamos a parquear allí, allí hay un parqueo. Vamos a ver si dejamos la moto por este parqueo que está acá. Así es que sigamos, mis amigos, sigamos. Hola, amigo. Para moto. Ahí. Bájense. Bueno, mis amigos, ya les mostramos el recorrido. Vamos, ya llegamos acá a lo que es la playa El Tunco. Vamos a irles a mostrar la playa de acá, mis amigos, y vamos a ver si encontramos algo por ahí. Y les muestro lo que es acá para llegar a la playa. Así que, bendiciones y acompáñenme al siguiente video. Saludos, Motoaventura, El Salvador.